Acá, digamos, acá vamos a hacer la parte del lado, pero digamos que en la sitio, ¿no? Ok, tenemos que ir ahí, acá se nos sale siempre, entonces, bueno, nos tenemos que ir primero a los regalos para agarrar todas esas cosas, después nos vamos a la parte como, ahí está la del gatito, esta parte, cuando sale el gatito y se mete a la caja, esa, ahora, después para la parte, y después nos van a la caja a arreglar eso, para la parte de los ladrones que van a robar van a hacer el cine, que es como la cine, el, lo, la, la parte de esta parte, a robar esta parte de la cafetería, esas tres partes van a robar. Primera parte, acá, después segunda parte, aquí, después la tercera parte para hacer la caja y así. Bueno, entonces, vamos a hacer, ahora que, primero que agarramos los regalos. Cosas para ayudarnos a las cosas. Entonces, nos vamos a llevar para la caja. Bueno, acá vamos a buscar la señora esa millonaria, supuestamente para la millonaria, que va a hacer una persona, estamos viendo cuál puede ser, puede ser... Voy a hacer esta. Ok, esta era la señora. Esa era la señora mioon, no, ¿是這樣? No, casi cosas no tenía. se le encontramos a esa ropa con él cosas correctas y un gorrito Bueno, un sobre que le mandaba con dinero Era todo eso lo que tenía el señor Segunda parte